hola a todos bienvenidos a mi canal soy mincheta y aquí seguimos en el capítulo 2 del episodio 2 de minecraft story mode el episodio se llama se requiere asamblea y nunca mejor dicho porque habíamos quedado en que habíamos buscado a uno de los magníficos por así llamarlos a elegar la constructora y resulta que cuando hemos llegado estaba magnus y parece ser que entre él y ella hay mucha mucha no sé cómo decirlo mala hostia por ejemplo pero bueno y quedamos en que vamos a averiguar qué pasaba porque claro nuestro amigo el grand john se fue a buscarnos en nuestro consentimiento bueno no con sentimiento porque no tenía que tal pero por lo menos avisarnos perdón así que antes de nada pongo el crono para que no se me olvide y le damos a reanudar y a ver si podemos resolver el follón perdona perdona eso es jessi mi mejor amigo mío confío me jessi es totalmente genial estoy reuniendo la orden de las cartas me cansado de esperando por así que decidí ir a recrute magnus mismo fue un poco de aventura crazy pero todo funcionó en el final y ahora soy el rey de boomtown death defying action shenanigans madre mía 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 Madre mía, ¿podríamos enfocarnos en la imagen más grande? Temos un muy apagado Witherstorm en el proceso de convertir todo el mundo en su cena. Fue terrorífico. Se salió de nada y solo destruyó... todo. Un poco de miedo para ti, Allie? ¿Puedes simplemente pensarlo? No, Magnus. Te digo, esta cosa fue como nada que nunca he visto. ¿Por qué? Porque nunca viene dentro de una de tus pequeños trabajos. Madre mía, ¿qué resentimiento hay aquí, eh? No, no, no. No me preocupemos primero. Eso es un buen primer paso. Pero contra un enemigo tan desplazable, incluso todo lo TNT en el mundo no podría ser suficiente. Solo Soren está aquí. Él podría tener algo que podemos usar. Oh, Allie. No eso, de nuevo. ¿Y dónde lo tiene? Uy, ya empezamos No No Pues habrá que ir al inframundo No creo que esté Así que habrá que ir al Nether Supongo Uy, este gofre se puede No, no se puede abrir Le di a ese por dar O sea ¿Qué? Soren had his fortress deep inside the mountains After the order broke up That's where he went to keep doing his experiments Look, he invited me there a couple times It always seemed a little weird, right? It always seemed a little weird Glad we can agree on that At any rate Vamos Uy, a pie Es que tenemos que irnos ahora Si no, no vamos a llegar Es que si esperamos El otro ya iba de camino El otro ya iba de camino Y está más cerca que nosotros O sea Hay que darse prisa Básicamente Ay, el cerdito Pobrecito Bueno Vale 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 Como que más o menos ¿Qué pasa? No sé si he elegido bien ¿Qué pasa? Tío, ¿en serio? Ala Ya estamos Creepers Zombies Esqueletos Todo a la vez Pero hay que andar Ala Y arañas Uy Pobrecito Uy Pobrecito Eh, eh, eh Relax Relax Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenemos que hacerlo O sea, es que no queda otra Vale, llegamos Llegamos Mi ma, ¿y esto? Que zen todo ¿Qué pasó? Uy, pobrecito Está temblando Venga, que te cojo Uy, pobrecito, pobrecito, pobrecito ¿Qué? ¿Otro que cae? Ya, ya, seguro ¿Qué pasa con Rubén? ¿Qué pasa con Rubén? Rubén, Rubén, Rubén ¿Qué pasa con Rubén? ¿Qué pasa con Rubén? ¿Qué pasa con Rubén? Madre mía Y el cerdito Vamos Vamos Peque Uy de verdad Bueno por Por lo menos hemos llegado Ya empezamos Pero estos son un poco tontos ¿No? Y yo pensaba que estuvieran muy bien Sí, no voy a ir así El cerdito es un poco Pero espero que ellos trabajen Y se van a seguir con las cosas importantes ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde deberíamos ir? Vamos a probarlo Vale Se supone que este es El Elegard El rojo Este es Magnus Ah, y no Deja otra cosa Es que aquí solo hay cuatro Oh, solo se puede hacer Solo se puede seguir dos caminos Mierda Bueno pues como hemos ido A por el Elegard Vamos a seguirla ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el problema? Uy, qué rico De verdad A ver ¿Qué me va a decir? Pero no va a ser algo bueno Fijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! ¡What the fuck?! ¡Wow! Hostión que me he pegado ¡Claro! ¿Me das la mano mala? ¡Que me quede ahí! ¡Uy no, mi cerdito! ¡Pobrecín! Que mal rollito da esto, ¿no? Vamos a recoger esto ¿Qué? Se ilumina, ¿no? Espera, que me voy a caer y todo Bueno, yo sigo por aquí A lo mejor no tengo que seguir por aquí, no sé, pero bueno... Ya que se me ilumina y que me dio a entender de que... Podía seguir por aquí, pues... Vamos a por ello ¿No? Digo... Supongo... No sé... Aquí hay algo ¡Eso definitivamente! Ahí hay una mesa de crafteo... Aquí... ¡Ay no, no es una mesa! ¡Es un banco, coño! Parecía una mesa... ¡Eh! Una mesa de crafteo... Vale, por aquí hay algo que está abierto... ¡Uh! ¡Uh! ¡Este es Ailbor! ¿Qué planes ni qué leches? ¡Qué planes ni qué leches! ¡Ah! Que pesado eres... ¿En serio?¡Ya lo sé ! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¿AH? Aaaaah ¿Cómo perdona? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero si le di a la Q? ¿Pero si le di a la Q? ¿Qué estilo Matrix? ¿Qué? Le di una de casualidad Muy bien ¡Qué petardo tío! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué hijo de puta? ¿En serio? ¿Qué hijo de putilla eres? Cada vez me caes peor ¡Cada vez me caes peor! ¡Hostias! ¿En serio? ¿Tanto grabé en el otro capítulo? ¡Oh my god! No! Bueno No! 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 Vale Esto lo vamos a leer luego porque pasa muy rápido Vale Episodio dos Se requiere asamblea Solo el 28,3% del resto Rechazaron una bola de fuego del Ghast Hacia él Solo, en serio Bueno, vale Tu y el 76,7% del resto robaron Un repetidor Of course, vamos, y tanto Aunque no pretendía quemar a las vacas De verdad, me sentó fatal, no por Dios Bueno En fin, terminaron chuletillas Es lo que hay Tu y el 89,5% del resto Ayudaron a Ellie a construir El bloque de comandos O sea, casi todos Tu y el 72,3% del resto Dejaron el templo en la noche A ver, me parecía Lo más obvio, o sea, el otro estaba más cerca Si aún encima Le dejábamos la ventaja de la noche O sea, es que no lo pillábamos Ni pa' atrás Pero bueno, así ha sido Se me ha ido un poco la pinza Grabando el primer capítulo Del episodio 2 Por lo que se ve Creí que era menos Y ha sido más De tiempo Y en este me ha quedado menos Pero bueno, a ver Si hago algo Si lo divido en dos Si no es muy largo Lo dejo como está O a ver Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Que sería el episodio 3 Así que Besitos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!